Como ven ya tengo hechos los ojos Y voy a ocupar esta que es la más grande de todas La única desventaja de estas que la encontré Es que si me venía con algunos pelitos salidos Pero nada que las he podido solucionar cortándolo Tengo unas pestañotas que son más ligeras que las pasadas Pero me pican, no estoy acostumbrada a ellas Bueno, no las he probado Y lo voy a ocupar con la base de maquillaje en crema Que ya la ocupé una vez La ocupé con la Beauty Blender de City Color Pero honestamente no me gustó porque es bastante pesada Y pues no me dejó una apariencia que a mí me gustara Entonces este es el tono natural medio, ¿ok? Pero déjenme decirles que en sí esta sí me ha gustado Solo que con la esponja no me gustó Voy a ocupar esta palita que tengo aquí Porque como es en crema no se aplica de la manera deseada No apliquemos mucho Hay que aplicar de manera moderada Y voy a poner mi aceitito Ya saben, para hacerla un poco más manejable Una gotita aquí Y otra gotita aquí Y vamos a empezar Es bastante suave Pensé que iba a ser más rígida Y no, es bastante amigable con el rostro Se siente muy rico Me está gustando bastante A diferencia de la esponja Sí me la está como aplicando bastante bien La señora de los colchones y de las cosas está pasando Perdonen si se escucha Pero no lo puedo controlar Bueno Y vean Ay, me encantó, me encantó, me encantó Ahora ocuparé el juego de correctores en crema De la marca KJ Voy a ocuparla con esta Y voy a ocupar la amarilla de aquí Que no sé si se aplique con esta Estoy improvisando Y veamos Se aplica mucho mejor A ver si me tapa las rojeces Porque yo Tiendo A tener muy roja Esa zona de la cara Igual se siente Bastante Suavecita Solo que siento Que me está barriendo el corrector En vez de No sé si es la fórmula del corrector O es la misma brocha Creo que tendré que regresar a la esponja Porque siento que solamente me está embarrando El producto Ahora voy a ocupar esta Y igual voy a ocupar este de aquí Pero es un poco difícil Y voy a aplicarlo de esta manera Solo lo voy a aplicar aquí Haciendo una curvatura Según yo quiero hacer la forma de mi pómulo Porque no tengo pómulo Pero no se deja Y después voy a aplicarlo en los laterales de mi nariz Así Y así Aquí Y aquí Así Y un poquito en esta zona Aquí en esta zona No voy a poner acá arriba Porque de por sí no tengo frente Y si yo lo pongo ahí Voy a verme sin frente Y así Voy a difuminar con esta que tengo aquí Y vamos a ver que tal funciona Pues sí difumina bastante bien Pues sí difumina bastante bien Voy a hacer con esta que si ven Se me destruyó un poquito Porque lo tenía ahí Donde están todas mis brochas Mmm Funciona bastante bien con esta Ahora está Y a difuminar Me quedo como que me encaje aquí Me ve muy raro Tengo que hacerlo con la esponja Porque siento que me está dejando un color medio raro Voy a tomar esta de aquí Vamos a ver que tal funciona Pues hasta eso está así Sí funciona Voy a tomar esta de aquí Que es más pequeña Y voy a tomar este color Que es como un color No sé Muy bonito Muy rosita Voy a agarrar así Y lo voy a poner como iluminador Ya casi para terminar Voy a ocupar las perlas bronceadoras De la marca Javive Y voy a ocupar esta Que es un poco más chica que la de base Voy a mezclarla súper súper bien Y vean Se ve, ¿no? A ver si Dejen ver cómo me quedo Porque con el niño no puedo Me gustó Me gustó Voy a hacerlo del otro lado ¡Ah! Una perla se me salió No lo puedo creer No lo puedo creer Ahí está Y me voy a agarrar este labial en gel Copper Star Se llama así De la marca Diamond Beauty Y vamos a checarlo Es un color cafecito Y es así Es en gel Entonces es perfecto Para nuestro experimento Voy a ocupar Esta de aquí Vean Es así Y ya agarré un poco Fíjole A ver cómo le voy a hacer aquí Perdonen si estoy viendo Hacia abajo Si puedo Les hago un hacer camino Espérate mi amor Ay no me deja Ay se aplica Súper bonito Es la primera vez Que pruebo este labial Y la primera vez Que pruebo esto Ay me encanta Y más que yo tengo Los labios ¡Salud! Y más que yo tengo Los labios Súper delgaditos Me gustó Me gustó muchísimo El color está Divino Divino que está el color Es un café Que te queda Bastante Si eres como Trigañita Así como morenita Como yo Ay te queda hermoso Y pues ¿Qué te puedo decir? Me gustó el resultado De algunas cosas Ejemplo La base de maquillaje Por supuesto Que lo haría Con la grande Solo que No sé cómo Se aplique Con las bases líquidas Lo voy a intentar Pero al menos Pero al menos con esta Que es bastante pesada Y es difícil De trabajar Lo que es esta Me encantó No es nada agresiva Con la piel Me gustó Cómo aplica El rubor Esta Me gustó muchísimo Cómo lo aplica El iluminador El iluminador También me gustó Cómo aplicó El labial Me fascinó Lo único que sí No me gustó Fue la del corrector Y un poco Lo del contorno Y Sí Eso Como que no No me gustó No lo No las usaría Yo creo que no No las usaría Pero las demás Por supuesto Que sí Las ocuparía Pero pues Tú tienes la decisión final Pues bueno Esto sería todo Por el día de hoy Espero y te haya gustado Este video Si es así Te invito A que me des un like Y te suscribas En caso de que no lo hayas hecho Así mismo Actives la campanita Para que te llegan Todos mis videos Recuerda que tengo Facebook Y tengo Instagram Cuídate mucho Te mando Un beso Grandesísimo Donde quiera que te encuentres Dios te bendiga Cuídate Bye